Biblia Católica. La Palabra de Dios en línea. Jonás, Capítulo 1. La huida de Jonás. La palabra de Yahvé se dirigió a Jonás, hijo de Amitai, en estos términos, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha llegado hasta mí. Pero Jonás partió para huir a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Bajó a Jope y encontró allí un barco que zarpaba hacia Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Yahvé. Pero Yahvé envió un fuerte viento sobre el mar, y se desencadenó una tempestad tan grande que el barco estaba a punto de partirse. Los marineros, aterrados, invocaron cada uno a su dios, y arrojaron el cargamento al mar para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había descendido al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El jefe de la tripulación se acercó a él y le preguntó, ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu dios. Tal vez ese dios se acuerde de nosotros, para que no perezcamos. Luego se dijeron unos a otros, echemos suertes para saber por culpa de quién nos viene esta desgracia. Así lo hicieron, y la suerte recayó sobre Jonás. Jonás arrojado al mar. Entonces le dijeron, Explícanos por qué no sobrevino esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Él les respondió, Yo soy hebreo y venero a Yahvé, el dios del cielo, el que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres sintieron un gran temor, y le dijeron, ¿Qué has hecho? Ya que comprendieron, por lo que él les había contado, que huía de la presencia de Yahvé. Y como el mar se agitaba cada vez más, le preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Jonás les respondió, Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se les calmará. Yo sé muy bien que por mi culpa les ha sobrevenido esta gran tempestad. Los hombres se pusieron a remar con fuerza, para alcanzar tierra firme, pero no lo consiguieron, porque el mar se agitaba cada vez más contra ellos. Entonces invocaron a Yahvé, diciendo, Yahvé, que no perezcamos a causa de la vida de este hombre. No nos hagas responsables de una sangre inocente, ya que tú, Yahvé, has obrado conforme a tu voluntad. Luego, levantaron a Jonás, lo arrojaron al mar, y enseguida se aplacó la furia del mar. Los hombres, llenos de un gran temor a Yahvé, le ofrecieron un sacrificio e hicieron votos. Jonás, capítulo 2. Súplica y liberación de Jonás. Yahvé hizo que un gran pez se tragara a Jonás, y éste permaneció en el vientre del pez tres días y tres noches. Entonces Jonás oró a Yahvé, su Dios, desde el vientre del pez, diciendo. Desde mi angustia invoqué a Yahvé, y él me respondió, desde el seno del abismo, pedí auxilio, y tú escuchaste mi voz. Tú me arrojaste a lo más profundo, al medio del mar, la corriente me envolvía, todos tus torrentes y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, he sido arrojado lejos de tus ojos, pero yo seguiré mirando hacia tu santo templo. Las aguas me rodeaban hasta la garganta y el abismo me cercaba, las algas se enredaban en mi cabeza. Yo bajé hasta las raíces de las montañas, sobre mí se cerraron para siempre los cerrojos de la tierra, pero tú me hiciste subir vivo de la fosa, Yahvé, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía, me acordé de Yahvé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que veneran ídolos vanos abandonan su fidelidad, pero yo, en acción de gracias, te ofreceré sacrificios y cumpliré mis votos, la salvación viene de Yahvé. Entonces Yahvé dio una orden al pez, y éste arrojó a Jonás sobre la tierra firme. Jonás, capítulo 3. La predicación de Jonás. La palabra de Yahvé fue dirigida por segunda vez a Jonás, en estos términos, parte ahora mismo para Nínive, la gran ciudad, y anúnciale el mensaje que yo te indicaré. Jonás partió para Nínive, conforme a la palabra de Yahvé. Nínive era una ciudad enormemente grande, se necesitaban tres días para recorrerla. Jonás comenzó a internarse en la ciudad y caminó durante todo un día, proclamando, dentro de cuarenta días, Nínive será destruida. La conversión de Nínive y el perdón de Dios. Los ninivitas creyeron en Dios, decretaron un ayuno y se vistieron con ropa de penitencia, desde el más grande hasta el más pequeño. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su trono, se quitó su vestidura real, se vistió con ropa de penitencia y se sentó sobre ceniza. Además, mandó proclamar en Nínive el siguiente anuncio, por decreto del rey y de sus funcionarios, ningún hombre ni animal, ni el ganado mayor ni el menor, deberán probar bocado, no pasten ni beban agua, vístanse con ropa de penitencia hombres y animales, clamen a Dios con todas sus fuerzas y conviértase cada uno de su mala conducta y de la violencia que hay en sus manos. Tal vez Dios se vuelva atrás y se arrepienta, y aplaque el ardor de su ira, de manera que no perezcamos. Al ver todo lo que los ninivitas hacían para convertirse de su mala conducta, Dios se arrepintió de las amenazas que les había hecho y no las cumplió. Jonás, capítulo 4. Disgusto del profeta y misericordia de Dios. Jonás se disgustó mucho y quedó muy enojado. Entonces oró a Yahvé, diciendo, Ah, Yahvé. ¿No ocurrió acaso lo que yo decía cuando aún estaba en mi país? Por eso traté de huir a Tarsis lo antes posible. Yo sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Ahora, Yahvé, quítame la vida, porque prefiero morir antes que seguir viviendo. Yahvé le respondió, ¿te parece que tienes razón para enojarte? Jonás salió de Ninive y se sentó al este de la ciudad, allí levantó una choza y se sentó a la sombra de ella, para ver qué iba a suceder en la ciudad. Entonces Yahvé hizo crecer allí una planta de ricino, que se levantó por encima de Jonás para darle sombra y librarlo de su disgusto. Jonás se puso muy contento al ver esa planta. Pero al amanecer del día siguiente, Yahvé hizo que un gusano picara el ricino y éste se secó. Cuando salió el sol, Yahvé hizo soplar un sofocante viento del este. El sol golpeó la cabeza de Jonás, y éste se sintió desvanecer. Entonces se deseó la muerte, diciendo, prefiero morir antes que seguir viviendo. Yahvé le dijo a Jonás, ¿te parece que tienes razón de enojarte por ese ricino? Y él respondió, sí, tengo razón para estar enojado hasta la muerte. Yahvé le replicó, tú te conmueves por ese ricino que no te ha costado ningún trabajo y que tú no has hecho crecer, que ha brotado en una noche y en una noche se secó, y yo, no me voy a conmover por Nínive, la gran ciudad, donde habitan más de 120 mil seres humanos que no saben distinguir el bien del mal, y donde haya además una gran cantidad de animales.